Con que este es el lugar que las convirtió en peces Sirenas, Luis Sí, eso No sé, esperaba algo más como un Club Med ¿Ves ese volcán? Las cuevas están ahí ¿Qué? ¿Allá arriba? Quiero saber cómo pasó Hay que trabajar, Luis, vamos La entrada está cerca de la cascada No puedo acercarme más o... No sé, serás una ballena varada Sirena, Luis Sí, a eso me refiero ¿Y cómo entras? Nadando Hay una entrada submarina ¿Nadando? ¿Así que me hiciste caminar cuando podía hacerlo nadando? ¿50 metros sin salir a respirar? Sí, entiendo El aire es bueno Y es mucho mejor que yo descubra el estanque igual que tú Es mucho más científico, ¿no crees? Solo trata de no caerte Emma Por favor, soy un científico Y sé exactamente lo que hago Nos vemos abajo Impresionante, ¿no? ¿Y dónde comenzamos? Quiero trazar un mapa Y tomar muestras de agua y roca para analizar Algo en este lugar provoca la transformación Y si descubro qué fue ese algo Sabremos de dónde viene tu cola Y preguntarnos por qué El concurso Reina del Mar Podrían ser más sexistas ¿Qué clase de tonta competiría en algo así? No estarás pensando en inscribirte, ¿cierto? Prefiero morirme Me envidias porque voy a concursar Oh, y si tú piensas hacerlo, Cleo Te doy un consejo Olvídalo Somos dos Y a Cleo no le interesa exhibirse en una pasarela con un vestido ajustado Es un traje de fantasía Con un motivo marino Siempre tuve afinidad con el mar ¿Tú? No es cierto, yo sí tengo afinidad Soy una... Mamá, ¿has visto a Cleo? Creo que salió Ya nunca está aquí Pero tendrá tiempo si quieres jugar con ella ¿Jugar con ella? Nada que ver Quiero que me preste un cinturón ¿Mi vida secreta? ¿Mi vida secreta? Esto es raro Dame el helado dietético más caro que tengas ¿Sabores? Elige tú Me siento espontánea Y muy confiada Terminé de prepararme para el concurso Tengo un vestido que está para morirse Realmente Y vi la lista de concursantes No están a mi nivel ¿Qué hay de Tiffany? Sí, saldría segunda Pero el resto, simplonas Igual a ti Cleo, nos falta personal para el Reina del Mar ¿Puedes trabajar de nueve a cuatro? En realidad, no puedo trabajar ese día Me gustaría ayudar Pero he decidido inscribirme ¡Ah! ¡Qué buena idea! Mamá ¿No crees que Cleo ha estado un poco extraña últimamente? Como si estuviera en una secta o algo así ¿Sabes lo que es una secta? No Pero sé que los que están en ellos hacen cosas raras Mamá, qué bueno que estés aquí Esto no es asunto tuyo, Kim Así que vete Mamá ¿Recuerdas que siempre quisiste enseñarme a coser? Bien Ahora puedes hacerlo Digo, ahora mismo no Los peces me necesitan Pero más tarde sí ¿Por qué siempre cierras la puerta, Cleo? Para que no entres Yo te dije pasa ¿Y por qué no quieres que entre? Porque eres pesada Adiós ¿Qué hiciste con tus peces? Están en el baño ¿Cómo lo hiciste? No había nada en el baño Yo dije baño Era balde ¿Qué lees? Algo de la escuela ¿Y es bueno? Es algo muy educativo Solamente es agua Ven a ver a Elliot ¿Para qué? Para decirte algo Voy a limpiar mi habitación, mamá Ajo, te ayudaremos Lee esto Es el diario de Cleo No voy a leer el diario de nadie Es para que te protejas Es privado Escucha Tengo motivos para creer que mi hermana Tu hermana Y quizás Ricky son sirenas Léelo Está en clave Y todo está ahí No tiene sentido Pero mira esto Y esto Y esto Son sirenas Son solo dibujos A mí me gusta dibujar Elliot Vi a Cleo cuando estaba en el baño Y tenía cola Sé que suena un poco loco Pero creo que hasta tienen extraños poderes sobre el agua Solo vine a buscar algo de tomar Es un fenómeno ¿Qué crees que va a tomar? No puede ser agua No puede tocarla ¿Decías? Es lista Toma de una botella y con pajilla Para que no le caiga en la piel Ya deberías irte Tienes que creerme, Elliot No, no estoy obligado Adiós Escúchame, por favor Nos vemos en la escuela Elliot Si no abres los ojos y ves lo que está pasando Tú serás la primera víctima Nos vemos en la escuela Elliot, date prisa Ya voy a salir Hace 20 minutos que estás ahí No quedará agua caliente Incluso Kim, tú tenías razón en todo Me estaba duchando y de pronto comenzó a caer granizo Muy bien, cálmate, tenemos que pensar en cómo manejar esto Podríamos hablar con ellas ¿Hablar? Tú estás loco Hay que resolver el conflicto con la comunicación Es para los humanos Ellas no son humanas, son como brujas Vampiros, no se puede razonar con ellas, tenemos que detenerlas ¿Cómo? Asumen su forma real cuando se mojan Así que, vamos a mojarlas Oye, ¿qué estás haciendo? Nada ¿Y qué haces tú? Estoy leyendo ¿Quieres un poco de agua? Ah, no gracias Si quieres, compartimos No tengo sed De hecho, yo lo comparto todo contigo porque eres mi hermana Y a cambio solo recibo secretos y mentiras ¿Qué mentiras? ¿Por qué no me dijiste que eras una sirena? ¿Por qué crees que soy una sirena? ¿Estás loca? ¿Escribiste un diario? Un diario pequeño Que explica detalladamente que somos sirenas Nunca se lo mostraría a nadie No está Encontré el diario debajo de la almohada de Kim Miren quién está aquí Voy a castigarla Solo ignóralos Están todos aquí ¿Trajiste todo? No se dan por vencidos Entonces tendremos que hacer algo Ah, ¿Louis? Espera Luis es como ellas No me imagino a Luis como sirena No, tonto Es un tritón Como un chico sirena Espera ¿Qué tanto saben? Saben casi todo ¿Quieres oír algo cómico? Ajá Cleo se inscribió en el reina del mar Nunca podrá hacer el vestido a tiempo Por eso están preocupados Lo mejor Lo mejor Es darles una pista falsa Que crean que el diario es sobre otra persona ¿Como quién? Hola, Miriam Mira, hay más Esto es más grande de lo que pensé ¿Por qué me están hablando? Ustedes nunca me hablan Eso no es cierto, Miriam Tú nos agradas No creas que no sé que te inscribiste en el concurso Yo lo sé todo ¿Ah, sí? Oh, está bien Adiós Es toda una sociedad de sirenas No podemos enfrentarlos aquí Mitos de sirenas Cerrado Esa Cleo está planeando algo Pero no sé qué Sirenas Tu idea era mucho mejor Cállate, Tiffany Ven Por supuesto Ahora lo entiendo Miriam es la jefa ¿Eso querés? Miriam siempre es la jefa Tengo que hacer un traje nuevo para mañana Es difícil Pero puedo hacerlo Hola ¿Cómo estás? Lo está atrapando con su hechizo Súper Gracias ¿Qué son? Accesorios Tú eres la hermanita de Cleo ¿Verdad? Sé lo que estás haciendo No descubrirás mi secreto Así que deja de espiarme O lo lamentarás ¿Entendido? Wow Miriam A veces me das miedo Es un concurso, Tiffany No debes tener piedad Si queremos que lo crean Debe parecer que Miriam Tiene algunos poderes Sí, como sea Tenemos que trabajar duros ¿Lista? Por favor Permíteme Creo que me quedaría bien algo en azul Adelante Con motivos que se destaquen En dorado ¿Ahora me crees? Mañana Miriam y mi hermana El Fenómeno Estarán participando en el concurso Reina del Mar Será aquí en el parque marino El momento perfecto para desenmascararlas Si tenemos a la líder Caerán los otros Tengo miedo Eso es exactamente lo que quieren Elliot Pon atención Tú estarás aquí Junto a esta manguera Tras del escenario Yo estaré aquí Justo detrás del escenario Cuando te indique Abres el hidrante Y lo apuntas justo a esta pared El agua caerá sobre el escenario Convirtiendo a Miriam y a Cleo Como en unas sirenas Y a nosotros En unos héroes ¿Alguna pregunta? No Tienes que ser valiente Elliot Lo sé, lo sé Recuerda Las únicas que tienen que temer Son las sirenas Y ahora tenemos a Libby McIntyre Como una estrella de mar Oh, Libby Esto me recuerda Un maravilloso traje Que hice cuando tenía tu edad ¿Quiénes son estas personas? Ricky, al menos pienso que te diviertes Y esta fue Libby McIntyre Pero no es cierto Una hermosa estrella de mar Cuando te haga la señal Gracias, Libby Y nuestra próxima joya del mar Es Cleo Y... Cleo decidió venir vestida de... ¿Qué es eso? ¿Nos das una pista, querida? ¿De qué es? Soy una fragata portuguesa Es una medusa Es una medusa Oh Bien Y última, pero no menos importante Por favor, una bienvenida A Miriam King Oh, miren Es una sirena Necesitaré esto para vomitar ¿Tenías que venir como sirena? Nada de eso, Miriam Miriam, te ves realmente espléndida Dime, ¿lo hiciste tú misma? Sí, es totalmente hecho a mano Totalmente hecho a mano ¿No es una maravilla? Igual que todas nuestras demás ¡Vamos, Cleo, ahora! Ahora me tengo al jurado decidir Quién es la ganadora Y será una tarea muy difícil Ahora esperen con ansias y... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué suerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi traje! ¡Ah, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Pero quién? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, por Dios! ¡No, por Dios! Hay sirenas en la Costa de Oro Y ella es su malvada líder ¡Mi hermana es una de ellas! Ella me obligó a hacerlo Son malas y peligrosas ¡Miren! ¡Alréjate de mí! ¡Es de verdad! ¡Quieta! Por fin, algo interesante ¡Déjame en paz! ¡No! ¿Por qué tu cola no se deshace? Porque es un disfraz, idiota Ya vas a ver Te voy a dar una lección ¡Ven aquí! ¡No me loques! ¡No me loquen! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Nadie me ayuda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiffany! ¡Tiffany! ¡Tiffany querida! ¡Felicitaciones! ¡Ganaste! ¿Yo? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!